Con su venia, presidente, estoy en contra de este dictamen, porque en lugar de discutir cosas de fondo en materia de autotransporte, queremos nuevamente enmendar de manera demagógica una situación que va más allá. Los conductores de autotransporte en las carreteras de este país ya no necesitan un certificado de salud, necesitan un certificado de defunción, porque cuando no son baleados por los delincuentes, son baleados por el ejército. Y esto no se observaba desde hace mucho tiempo, y no se observaba porque esto es consecuencia de la absurda guerra contra la delincuencia organizada que ha sido el juguetito de Felipe Calderón. Esa es la verdad, y estoy en contra de este dictamen, porque creando estas figuras de certificados de salud, lo único que creamos es más corrupción, porque ahora estos se van a vender. Propiciada esta corrupción por las mismas autoridades, entonces a lo mejor ahora un general del ejército va a tener ese negocio, o a lo mejor va a ser la policía federal, o a lo mejor va a ser alguna autoridad. Y vamos a estar juzgando y exigiéndole a una persona que a lo mejor es ingeniero, y que ahora está manejando un autotransporte federal porque se quedó sin empleo. Porque a lo mejor ahora un piloto de Mexicana va a conducir un camión con la política de Lozano, y con la política del secretario de Comunicaciones y Transportes. Esto es lo grave, compañeros, que no vemos las cosas de fondo. Y todo lo quieren solucionar con una ley de seguridad nacional, que lo único que promueve es el estado de sitio, la desaparición de garantías individuales. Es una ley que nos recuerda al fascismo. Y esa es la verdad. Y en lugar de estar discutiendo estas cosas en la tribuna, vemos cómo solicitarle un certificado de salud a alguien que maneja un camión, y que si va a pasar por Tamaulipas, más bien requiere un chalejo antibalas. Pero eso no se observaba, y lo reitero, hace mucho tiempo. Esto es un fenómeno reciente y que es consecuencia de la degradación del Estado mexicano. De la degradación y de la ausencia de política social, de política económica, de política de seguridad, de política social. Y lo queremos remediar pidiéndole certificados de salud a los conductores e imponiendo, violando, como les digo, hasta la ley de la oferta y la demanda, para sacar un dictamen de una ley de seguridad nacional. Que, por cierto, veo que sí somos capaces, si hay diputados que ahora son transparentes, porque, según esto, había más de 300 y el salón se ve vacío. Yo creo que ya muchos tienen ese don de no aparecer, y sin embargo sus firmas aparecen en los dictámenes. ¿Cómo podemos permitir esto, compañeros? ¿Cómo podemos permitir estar sacando este tipo de dictámenes nada más por la numerología de la Cámara? Por decir que se trabaja cuando no estamos discutiendo las cosas de fondo en este país. ¿Cómo podemos evitar que los diputados hablemos de los temas que de veras afectan a este país en esta tribuna por economía procesal? Por poder hacer votaciones en cascada de cosas irrelevantes. Pero cuando aquí en la tribuna se habla de algo que debe y que afecta a millones de mexicanos, entonces hay que hacerlo rapidito. No es el momento, no es la hora. Es que la Junta de Coordinación Política acordó hacer todo rápido. Yo creo que estamos muy mal, compañeros. Y desafortunadamente de nosotros depende la suerte de más de 100 millones de mexicanos. Debemos de reflexionar en esto. Por eso estoy en contra de este dictamen y de muchos más que no son, más que cosas demagógicas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. En pro, el Diputado Gerardo Cortés. Gracias.